No te quedes tan tranquila Que la noche no termina Te daré lo que me pides Y tú te entregas y me pides Nos miramos en malas Oh yeah There was a connection between you and I Porque te hago mucho más Now that I have you, girl, you'll finally be mine Now baby, give me that Súcame, besame No calmes tus deseos Súcame, súcame Quiero sentir tu cuerpo Oh, 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 oh Con tu piel me dita Súcame, que tu piel Just feel me, baby Súcame, mojame Ámame sin medidas Súcame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, 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 oh No te vayas, quédate Solo quédate Don't go back Just stay with me De tus deseos no puedo escapar La mañana se aproxima Lo nuestro es sobreventura Es contagioso y nos domina Yeah M.G. One more time, baby Yeah You like that? Come on It's all you, baby Come on I know you like that Yeah Come on I know you like that Come on girl Come on girl